Vamos hasta el norte de la República Mexicana. Allá la alcaldesa de la ciudad de Hermosillo, de la capital de Sonora, la morenista Célida López Cárdenas, dio su informe de gobierno, el segundo, y no se anduvo con rodeos, no se anduvo con vueltas. Hizo la siguiente propuesta para qué hacer con los narcotraficantes allá en Sonora y en México. ¿Cómo vamos a seguir las autoridades viendo cómo los vecinos nos señalan los tiraderos? ¿Cuántas clínicas de rehabilitación tendremos que poner para poder desintoxicar a nuestros niños y a nuestros adolescentes? Al narcotráfico no se le debe enfrentar con las armas. Al narcotráfico, a los narcotraficantes se les debe fusilar en este país, como también sucede en otros países del mundo. ¿De qué nos sirve una nueva clínica si todos los días se reparten miles y miles de dosis en menores de edad? Esos son traidores de la patria y deberíamos resucilarlos a todos aquellos que les den dosis a menores de edad. No es posible que esto se siga permitiendo. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Fue un encendido discurso. El de la alcaldesa es una mujer polémica, aguerrida. Es una mujer que no se anda, ya vimos, por la rama. No va precisamente su administración lo mejor posible allá en Hermosillo. Es una ciudad que está marcada, además de la violencia, está llena de baches. En fin, pero bueno, ayer en este encendido discurso que va en sentido contrario a los abrazos y no balazos, a lo que empieza ya a decirse en algunas partes del país. Es una pasividad esta estrategia del gobierno federal. Algunos dicen que bueno que el gobierno federal no está siendo más agresivo, más fuerte con el combate al narcotráfico. Y hay quienes dicen, bueno, pues se ha perdido tiempo valioso y los delincuentes están en lo suyo y para nada que van bajando los problemas. Dice la alcaldesa que no es posible, voy a citar lo que dijo, dice no es posible que los alcaldes, los gobernadores, las gobernadoras y todo el gobierno federal se mantengan callados frente a esta situación. No solamente se trata de congelar las cuentas, sino de enfrentar al narcotráfico con valor para decirles que aquí, al menos en Hermosillo, no podrán pactar con la autoridad municipal. Y calificó de una pandemia de metanfetaminas lo que sucede en la capital de Sonora, en Hermosillo, que afecta principalmente a los jóvenes y a los niños. Y en efecto, lo que no le falta verdad a lo que está diciendo la alcaldesa. Y no es un problema solamente de Hermosillo. Hay una pandemia efectivamente de consumo de metanfetaminas en toda la República Mexicana. Si no lo dice el gobierno, si no lo dicen las autoridades, tenemos que empezarlo a decir y tenemos que empezarlo a exhibir para entender qué es lo que está pasando. Ya no es la marihuana, ya no es la cocaína, ya no es la heroína las drogas que están distribuyéndose en las calles. No, ahora son las metanfetaminas. Drogas sintéticas que cuestan una cuarta parte de lo que cuesta cualquier otra de las drogas que acabo de mencionarles. Es una cuarta parte y esto le ha dado un acceso histórico a mucha más gente que en algún momento a lo mejor no podría haber adquirido droga por el costo, porque era muy alto el costo. Bueno, esto ha cambiado todo, toda la configuración de los cárteles de la droga en México ha cambiado por completo en los últimos cuatro años. Y lo que hay hoy en Estados Unidos y lo que hay ya en México, en nuestras calles, es efectivamente no un problema, no una crisis, no una epidemia. Tenemos una pandemia gravísima de una distribución sin control y un consumo sin control de una droga que acaba, acaba en días a veces la vida de una persona, que son las metanfetaminas. No le falta verdad en esta parte. Lo demás, pues ya escuchamos. Ojalá haya en Sonora, desde el punto de vista de lo que le toca al Estado y a la Federación, protección para esta mujer por lo que acaba de proponer. Y sobre todo entendiendo cómo están las cosas allá en Sonora, muy delicadas en materia de seguridad. Muy, muy delicadas. De las zonas más complejas que hay ahora en el país. Y hablando de zonas complejas, así Sonora, así suena. Así sonó anoche. Así sonó anoche Celaya, en Guanajuato, que nos dijeron ya estaba controlado. Así sonó. Bueno, estoy mal en el dato. No fue ayer, fue hoy. Porque fue la madrugada de hoy, de este jueves, alrededor de la una de la mañana, cuando un comando armado ingresó a una vivienda y atacó a balazos a las personas que estaban en un velorio, en la colonia ejidal, en Celaya, en Guanajuato. Se reporta hasta ahora cinco personas muertas, cinco mujeres y cuatro más lesionadas. Así que la cifra de fallecidos podría subir. Hace dos semanas fue en Cuernavaca, ahora fue en Celaya. El mismo, el mismo escenario, repitiéndose en distintas zonas de nuestro país. Los vecinos llamaron a los servicios de emergencia. Ya sabe usted, llegaron, llegó la policía municipal, la estatal, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, todo el mundo, el operativo, a cordonar, a contar a los muertos, a juntar los casquillos y a confirmar cinco personas muertas, cuatro personas lesionadas, todas con lesión de bala. Más tarde, más tarde, hubo un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues de la policía del estado de Guanajuato y en los diversos rastreos que hicieron, se toparon con los agresores, se presume que son los agresores o por lo menos un grupo de ellos o una parte del grupo. En fin, que lo que escuchó usted hace un momento fue el momento en el que la policía los encuentra, los topa en un domicilio y se arma la balacera. Fue una balacera eterna, reportan los vecinos que captaron el video y el audio. Y es el momento, ¿no? Así son las noches de pronto en algunas ciudades, como en Celaya, como en Guanajuato, donde, pues a partir de la detención de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, se nos reportó que el estado estaba ya en un proceso de pacificación, en un proceso de control, con un montón de Guardia Nacional, con una coordinación fabulosa entre el gobierno del estado y los municipios y la federación. Y qué bueno, o sea, si es que está sucediendo, qué bueno que se están coordinando, pero está muy lejos, pero verdaderamente muy lejos de que el estado esté realmente en un proceso de pacificación. Está, en todo caso, como hemos aquí advertido muchas veces, en el fenómeno de la hiedra, ¿no? Este, o en el fenómeno medusa. ¿Cuál es este fenómeno? Bueno, pues la hiedra, si alguien conoce básicamente de plantas, sabrá que es una planta silvestre a la que se le cortan dos ramas y le nacen cuatro. Y se cortan esas cuatro y nacen ocho. Bueno, así es como funciona el narcotráfico. Es una... son organizaciones tan fuertes y están fundadas en sus bases con gente que, una vez que se enrola esto, están dispuestos a todo, hacen lo que sea necesario por llegar a la cúspide, por tomar el control, aun cuando sepan que su destino muy seguramente es la muerte o la cárcel. Y entonces desatan estas guerras furiosas como las que hoy hay en Guanajuato. Lejos de que haya un proceso de pacificación, en Guanajuato lo que hay en este momento es eso, una lucha de poderes al interior del cártel Santa Rosa de Lima por tomar el control que dejó José Antonio Yepes Ortiz y los que quieren de por sí hacerse del control en Guanajuato, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana del vecino estado de Michoacán. Y así podríamos ir contando historias zona por zona del país. La delincuencia está en lo suyo, ¿eh? Y la delincuencia no tiene... no ha dado tregua pues ni siquiera con el COVID-19. Eso es verdaderamente un hecho. ¡Gracias!